La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha, es el mejor gesto de la amistad. Les muchísimas gracias y pasaron muy buenos gestos. El mejor gesto de la amistad La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha, es el mejor gesto de la amistad. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha, es el mejor gesto de la amistad. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La escucha, muy empática, pero no sé qué digo la escucha. La Santa, la santa, Santa de Dios ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!